Hola, hola amigos y amigas, denme chance nomás de abrir esta La Croix, o quien sabe cómo se pronuncia, La Croix, La Croix, La Croix, Water, no sé, pero este es de sabor, fruta de la pasión, sabe muy muy poquito, no tiene nada de calorías y me estoy muriendo de sed, por eso ya no aguanto, y denme chance, tampoco tiene sodio. Bienvenidos a este video, déjenme ponerlo aquí, que sería qué productos del cuidado de la piel me quiero terminar para este año 2019, los proyectos que tengo. Bueno, pues sí, vamos a comenzar. No les he mostrado, pero ya tengo desde el año antepasado en mi recámara, en donde está el vestidor, y tengo ahí con los productos que me quiero terminar ese año. Tengo tres papelitos pegados en la pared y pongo ahí conforme se van caducando los productos, la fecha de caducidad. Aquí tengo anotado lo que me terminé, que tenía en ese papel pegado a la pared, que es 2018, que caducaba en ese año, ¿no? La crema de Trader Joe's me la terminé palomita. La crema de Andaloo Naturals, la de Coenzima Q10, también tiene palomita, me la terminé. Las dos de nudos, la de día y la de noche. Me terminé en el 2018 la de día, me faltó, dice aquí, la de noche. Por lo tanto, esa la voy a pasar para este año 2019. Ya mismo en esa pared tengo apuntados qué cremas se van a caducar en el 2019 y son las que les voy a mostrar a continuación, que son las que me quiero terminar para este año. En cuanto a las cremas, al cuidado de la piel, me quiero terminar, la primera que estoy usando así regularmente es esta de Coors, de la marca Coors, que es de Magnolia. Dice que es para todo tipo de piel, que es crema de noche, para las arrugas o para las arrugas primerizas. La verdad me fascinó esta crema, qué bárbaro, está padrísima, así padrísima, me encanta. Esta aquí, me la pongo con esta espátula que tengo yo aquí, porque no me gusta introducir los dedos, aunque los tengo limpios para la hora de aplicármelo, pero no me gusta introducirlo, por lo tanto quiero mostrarles que tengo mi espátula así, aquí mismo la guardo y la limpio, la desinfecto todas las noches con alcohol para poder usarla a la noche siguiente. La estoy usando y lo que me quiero terminar también es esta que esporádicamente la uso de día, por eso tengo aquí mi espatulita también. Déjenme mostrarles. Es esta de Derma E, que se llama Deep Wrinkle Reverse Moisturizer, crema hidratante reversible de las arrugas profundas con péptidos plus. Ok, quiero decirles que muchos de los ingredientes que tienen estas cremas del cuidado de la piel son ingredientes que a lo mejor no conocen de qué se trata, qué significan sus siglas o qué significa. Tengo un video, la verdad, buenísimo, no es porque lo haya hecho yo, pero es un video buenísimo que les voy a dejar la tarjetita arriba para que la gente que no sabe qué son los péptidos, qué es el ácido hialurónico, quiénes son los HA's, qué son las glicerinas vegetales, todo eso, y que sí existe el ácido láctico que hace mucho les platiqué en su manera o en su versión vegana. Todo eso que es información básica se los voy a dejar en ese video que la verdad aprovechenlo porque es mucha información muy buena y básica. Ok, este como les digo también lo uso esporádicamente, pero lo uso en el día y es otro proyecto que me quiero terminar. Dermay ya cambió su presentación, esta es la presentación viejita, pero sí, la verdad que también hasta ahorita ha sido súper buena crema, súper noble con mi piel y me ha gustado bastante. Aquí tengo mi espátula y lo voy a poner acá. Otra crema que me quiero terminar es esta que me vendieron en una tienda, en una tienda de ropa hindú, más que nada. Me llamó mucho la atención porque decía que viene directamente esta de la India, Mauritius, dice. Va a caducar este año, en junio. Quiero empezar a usar porque como les digo las uso conforme el tiempo de caducidad. Esta, pues lo que les puedo explicar es que es de la marca Vico y es de cúrcuma y dice que es crema para la piel, no especifica más que es para uso externo. Dice medicina ayurvédica, tiene aceite esencial de sándalo. Me fascinó que decía que jamás prueban en animales, que esto se prueba en humanos, es lo que dice aquí, me encantó. Entonces aquí está, como lo pueden ver, ya lo estoy empezando a usar también. Otra cosa que pues les dije que en este año 2018 no me terminé más que la de día, de nudo. Me pienso terminar este año la de noche, pero la voy a dejar para el final de año. Esta es una crema de renovación radiante, se llama Overnight Radiance Renew Cream. La verdad, esta es una crema de alta gama y gracias a la compañía me la dio para probarla. Entonces lo poquito que lo he usado también me fascinó esta crema. Ahora ya no se llama Nudo Natural Beauty, sino se llama Pelu Oficial. Y ya por último estas dos en cuanto al cuidado del rostro. Me refiero por último porque todavía no acabamos. También me quiero terminar este año esta de Ola Henriksen. Ustedes saben que Ola Henriksen también es súper gentil con mi piel. Me ha fascinado todo lo que he probado de Ola Henriksen. No hay nada que no me haya gustado. Esta crema que se llama Cheat Transformation ya la había usado antes en un kit pequeñito que venden en Sephora. Esa fue la forma que la probé y me fascinó. También tengo video acerca de esto. Si quieren les puedo dejar en la cajita de información el video donde muestro la Marcola Henriksen para que se den una idea, ¿no? De cómo es, de qué se trata, los ingredientes y todo ese show. Esta como les digo me la pretendo terminar este año también. Y pues obviamente como en el video pasado de los productos que me quiero terminar de maquillaje, también les voy a hacer un avance o una actualización en unos tres meses más o menos para ver y platicarles cómo voy. Ok, en cuanto a protector solar me quiero terminar este porque acaba de caducar en este mes de diciembre del 2018. Les voy a dar siempre, les doy como unos cuatro o cinco meses como de plazo para que el producto todavía siga siendo bueno. Lo más que puede pasar en un protector solar es que a lo mejor ya no tiene los 30 de SPF que es la protección 30. A lo mejor ya te va a proteger un poquito menos porque ya caducó, pero un mes no es nada, diciembre no es nada, estamos en enero todavía, está salvable. Todavía como les digo funcionaría súper bien. Entonces esta me lo quiero terminar este año y así es como lo llevo. Como pueden ver voy bastante bien. Ustedes saben lo que pienso, también tengo un video, sorry, que sea tan incisiva con los videos, pero para así no ser tan repetitiva, les puedo decir que también tengo un video que dice cómo tener o cómo mantener una piel perfecta. Ahí también les hablo de la protección solar. Y también me quiero terminar este nuevo descubrimiento del año 2018 que fue la marca Australian Gold, que es la loción mineral, protección solar con 50 para el rostro. Y me quiero terminar por último del rostro que no son cremas humectantes, sino que es este rociador, que es agua de rosas con ácido hialurónico de Tu Vida en Rosa. Ya saben cómo me encanta el suero de rosas. Lo llevo ya muy muy bien. Claudia, mi amiga, la dueña de la empresa, me dio una botella para hacer refilo, el repuesto, que también lo pienso usar este año bastante, pero por lo pronto llevo muy bien para terminármelo en unos meses. Este rociador rinde bastante, pero la llevo muy muy bien. Ok, ahora sí les quiero mostrar productos que me quiero terminar para el cuidado de la piel, pero específicamente del cuello hasta la punta del pie, ¿no? Que sería el cuerpo. También de Tu Vida en Rosa, me quiero terminar esta crema humectante que es de jazmín. Tengo otra que es de rosas, que la van a ver por ahí en un video próximamente en productos terminados. También la llevo muy bien. Me encanta que sea de vidrio porque puede ser reciclable totalmente el empaque. Huele como no tienen una idea. Ay, como quisiera que lo olieran. La verdad es súper hiper humectante. Por eso lo estoy usando en esta época de invierno, porque la hora de verano sí sentía que excedía de la humectación que mi cuerpo, mi piel requería. Tienes que tener piel seca, piel madura o piel normal para poder usarla, porque si ya eres de piel grasa o mixta, sí la verdad se te va a hacer un exceso en la humectación y en la hidratación. Otro proyecto que tengo, otro proyecto que tengo también de crema humectante, esta es en versión spray, que la llevo muy muy bien también, que es de blend, que es el aroma de leche de coco, o así se llama, leche de coco. Tiene aceite de coco, manteca de karité y vitamina E. Esta es de la línea Blend Olios. Me encanta porque es coco natural, para nada sintético. Ya saben lo mucho que me gusta cuando les mostré esta en un principio. Al igual que mi propósito es sacarme toda esta crema completa de la marca Hems. Esta marca la verdad es muy buena también, tiene excelentes ingredientes, es 100% vegana, no tiene gluten, no tiene conservadores, dice THC free, que hay que investigar que es THC, porque el hecho de que no lo tenga pues está padre y quedó en 12 meses caduca. La compré el año pasado, así que me la pienso terminar en este año también para que no caduque. Y esta, que ya sería así como una, un extra, no un plus que lo pudiera lograr, porque sí, la verdad, cremas humectantes uso muchísimo, porque no saben la cantidad que me pongo todas las noches después de bañarme. Muchísimo más en estas fechas que en verano, en verano le reduzco un poquito. Pero esto ya sería como un bonus, un punto extra para mí, el poder acabarme esta, porque esta no va a caducar pronto. No tiene la fecha de caducidad, desgraciadamente, pero dice que por lo regular caduca en 12 meses. Vegana también, sin gluten, 99% derivados de la naturaleza. Obviamente no es genéticamente modificada, porque ustedes saben lo buena, buena marca que es, que siempre ha apoyado Andalú Naturals. Esta, hace mucho tiempo, cuando aún un principio no había muchas opciones en mi ciudad, ni a 15, 20, media hora de donde vivo yo, opciones veganas, opciones naturales, sustentables, ecológicas, o simplemente, sin ser veganas, libres de crueldad, las encargaba por Bairacos y encargaba de esta marca Andalú Naturals, esta exactamente de Cucu y Cocoa. Así que cuando la vi, me fascinó, me dio mucha alegría, porque huele exquisitamente a chocolate esta crema. Fascinante, la verdad, está padrísima. Estoy feliz de haberla encontrado. Y fue como reencontrarnos después de tantos años, como unos 4 años de que la encargaba por internet, verla ya físicamente en una tienda, ¿no? La verdad, se sintió bien padre. Y bueno, ya eso ha sido en cuanto al cuerpo se refiere. Ya en cuanto a crema, exactamente así, particularmente crema de ojos o de contorno de ojos, me estoy acabando esta de Reviva o Reviva Labs, que es de Multipeptidos Plus. Dice que es una fórmula avanzada y es un serum, así le llaman, reafirmante para los ojos. La tengo así porque es la forma en que me puede salir más producto. Ya que está así, ya no sale, ya la pompa no da. Entonces por eso la estoy usando así, con una espátula le saco. O con la misma pivotito que trae aquí el mismo dispensador, ¿no? Ok, ya por último, este serum que es de DMAE. También en ese video les explico qué significa eso. Es un fluido de firmeza. El que sí caduca en cuatro meses es este serum también facial y antioxidante de la marca Trader Joes. Así que, bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Creo que no se me olvida nada, no dejo nada por un lado. Tengo aquí mis anotaciones. Como les digo, en unos meses la actualización de qué tal voy, de cómo va el progreso. Y espero que les haya ayudado, que les haya servido de algo este video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mucha vida! ¡Besos!